El accidente de tránsito ocurrió en el sector conocido como el Escubillal, allí un vehículo que se dirigía desde la zona urbana intentaba ingresar a un predio, cuando una motocicleta que se movilizaba con dos ocupantes en la misma dirección intentó sobrepasarlo sin poderlo lograr, finalizando posteriormente contra estas barandas. Es muy importante aclarar que en ese momento el proceso es materia de investigación dentro del trámite contravencional que adelanta la Secretaría de Tránsito, presuntamente se entiende que un camión iba a hacer un cambio de carril para incorporarse a una vía que llegaba a la vía principal en el sector del Escubillal, en ese momento un motociclista con el pasajero pues iba en la motocicleta en el mismo sentido en que iba el camión y pues en ese momento es en el que ocurre el siniestro y el impacto entre los dos vehículos. El impacto causa graves lecciones a ambos motociclistas, uno de ellos incluso aún permanece en estado de inconsciencia, al parecer el casco se le cayó cuando chocó inicialmente con el camión. Las principales cosas de accidente, exceso de velocidad, respetar los límites de velocidad que hay en el municipio, en la zona urbana, transitar a 30 kilómetros por hora, entonces es muy importante que se respete la distancia entre los vehículos, que eso ayuda a que las personas que van atrás vean si un vehículo enciende las direccionales, que si se van a hacer cambios de carriles o se van a cambiar a otra intersección o otra vía, se utilicen siempre las direccionales con la reglamentación que exige la norma. Un incidente que deja nuevos interrogantes. ¿Hay exceso de velocidad? ¿Imprudencia? Los conductores saben las normas de tránsito y utilizar adecuadamente las luces como las estacionarias y direccionales. Lo cierto es que muchos van con el acelerador a fondo por este lugar, por lo menos así se evidenció por las cámaras de Aupur Televisión.